¡Buenos a todos! Estamos en un nuevo vídeo de Clash Royale y en esta casa estamos en Arena 7 con 2.174 Baja el bolsillo con unos trofeos y como siempre estoy en el barrio porque... vale, acabáis de ver un mensaje bueno, y... sabéis que el desafío ha terminado, he subido y ganado 2 y he perdido 2 así que vamos abriendo este cofre solo tiene 2 cartas bueno, por lo menos era oro, caballero y mosquetera que es... bueno, a ver que tenemos aquí vale, aquí tenemos Valkiria, ejército de esqueletos y ya está bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser irnos he cambiado de baraja la que soléis ver es esta pero ahora he cambiado de baraja porque esta es una partida con esta baraja y pues me ha ido bastante bien vale esta baraja y si el tronco no lo tenéis podréis cambiarlo por el zap o por la flecha aunque por la flecha va a ser de 3,8 por ejemplo, con una de 2 como puede ser la descarga o el tronco es de 3,6 entonces ahora vamos a coger el tronco aquí lo ponemos y ahora lo volvemos a ordenar y pues esto es lo que hay así que vamos a hacer una partidita soy 4310 nivel casi para 500 casi para 5000 subo a arena arena no a nivel 9 y vamos por el cofre del clan del 4 cosa que me sorprende bastante y bueno pues vamos a echar la batalla pero antes voy a pedir carta voy a pedir una carta que utilicen el nuevo mazo por ejemplo puedo pedir montapuerco que yo creo que es lo que voy a pedir montapuerco y vale chicos ya no se me va a oir mal en los videos a los que me encuentro por la calle o son de mi cuando me conocen pues siempre me dicen vale me doy un montapuerco siempre pues me dicen que que se me oye mal el audio que no se me oye que no se oye apenas un voz y no entiendo por qué ha empezado antes no sé por qué pero el tronco me podría haber tocado antes también es verdad bueno lo tiene vale no lo tiene ha empezado poniendo una lápida para ver si podemos distraer a ese a ese montapuerco no a ese mago voy a ponerle la lápida y cuando se distraiga y cuando se distraiga con la lápida le lanzo la guardia ahí ya me ha fastidiado vale 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 ha muerto el... un combo bueno es lanzar la valquiria y justo detrás lanzar el montapuerco y la valquiria pues empujará el montapuerco empujará a la valquiria al revés así para los espíritus de fuego vale y veis como la habéis empujado y mirad el daño que se ha llevado por esa torre y por la otra vale chicos entonces ahora pues si ahora si me tira por ejemplo una torre y yo le tiro una él voy a tener yo esta torre sin... sin... ya si sin tocada pero pero pues yo le he tirado una torre él me puede tirar esta pero yo solo le tengo la torre más tocada incluso creo que voy a ir al palo del rey porque es la que más tengo más tocada así que vamos a la técnica de montapuerco vale vamos a distraerlo con la lápiz no se ha distraído con la lápida bueno pues montapuerco a 700 me ha dejado las dos torres bastante tocadas pero con dos golpes contra golpes de montapuerco esta no me lo creo que se va a empezar con el cabello en serio me lo está diciendo bueno pues le puedo ganar de todas formas vamos a darle esto me va a soltar el mago yo le voy a tirar el tronco vale el montapuerco va a llegar a la torre y solo con tu impacto un golpe yo creo que si que llega la torre pues no llega la torre mira tu por donde perdón perdón la chica por el estornudo voy a que me tire de la torre porque así tengo más para para o sea se la puedo tirar pero podría haber tirado el guarro pero no quiero y yo creo que ya está vale voy a ponerle ese justo delante y ya está chicos consigo ganarle con 3 coronas bueno ten en cuenta que es de una 6 y yo soy de una 7 pero lo hemos ganado con 3 coronas tiene este clan Córdoba City pero la gente que se quiera unir de mi canal que me estén viendo o que vean este video no me podrán no se podrán unir porque ya estamos todos como veis estamos 7 de 50 estoy un poco resfriado con moca y mucha tos y estoy con tos así que bueno pues vamos a hacer una partida vamos a intentar llegar a los 10 porque estamos 50 en el clave vamos a intentar llegar a los 10 pero ahora vamos por el 4 pero el máximo que conseguimos fue el 4 o el 3 ha sido el único de hecho que he podido conseguir otro combo bueno es tirar otro combo bueno era tirar la bárbaro delite aquí abajo y la valquiria aquí arriba pero chicos para el 23 de de abril nooo me facil 10 vale pues chicos esa torre me la va a tirar si definitivamente ahí está ahí está vale me la tira la torre y me toca y me toca porque es que no tengo nada y no me lo quiero gastar no se voy a ir no se si ir con montapuerco voy a ir con esto me va a soltar otra chispita o eso vale vale esos dos esos dos pierros vale han dejado la torre a 2 o 3 golpes de montapuerco vale voy a poner la lápida aquí para subir y rápido tiro montapuerco rápido 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 y y llego no se vale pues lo que voy a hacer es tiro guardia no no me cago en todo ya está el chispita y ya dos pues madre mía ese tronco no sería el mejor tirado ojo madre mía madre mía willy vale chicos ojo porque puedo todavía puedo remontar puedo hacer dos cosas o defiendo a tope para acabarla en empate o o o ataco y y vamos a defender eso en el cementerio con esto voy a tirar esto con esto vale 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 bien 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 vale de 8 voy a tirar esto por aquí con esto por aquí esto por aquí junto con esto por aquí otra técnica que me hacen para parar los bárbaros de élite es que me tiran la de esta no me lo creo pues primera partida perdida vamos a echar 3 partidas en este vídeo vale vale antonio pide mega fierro pues vamos a echar otra vamos a echar eh 4 o 3 3 o 4 partidas las que me de tiempo y voy a echar 2 con este más y 2 con el otro o que tal va el otro o que tal si gano más partidas con con el otro vale pues vale voy a tirar eso esto y esto vale han hecho su función no lo creo no lo creo tronco tronco me tiro a la torre me tiro a la torre eeeh Valhack 10 Me tira la torre con Es que como piensas tu Que voy a parar yo Un montapuerco con horda de pirro Nivel 9 Y Y un de este Y una furia A ver, como piensas tu Que voy a defender yo eso, vale Decidme por los comentarios Como puedo defenderlo Es que no puede ser Pues este día chicos No es mi día de Clash Royale Yo es que tengo unos días Que unos días Gano un montón de batallas Y otros días Es que pierdo Taba Yo es el día en el que pierdo Taba Pues Ya Yo Me va a tirar la furia Si lo sé Yo sé que me va a tirar la furia Pero pa' qué Voy a intentar tirar eso por ahí A ver Eso me va a tirar Descarga Ojo Ojo Espérate Ojo Espérate Ojo Piojo Ojo Piojo Ojo Piojo Ojo Piojo Da igual si de todas maneras Me ha tirado las dos torres Pa' qué no sirve de nada Por lo menos No voy a intentar Defender Entre camillas Y que no me tire la tercera torre Y ya Te lo pongo aquí Una vaquitia En montapuerca Haciendo montapuerca Ahí justo se tiene que ir Para el otro lado ¿No? Vale Pues no voy a sacar Ni una coronita Así que pues Ahora vamos a probar El otro mazo Vale Que es este Y vamos a ver ¿Qué tal? Confío A jugar solo con este mazo Uno y termino el vídeo Porque tampoco quiero bajar Ni una seis ¿Sabes? Tampoco quiero Vale No Voy a tirar el tronco Pues bueno Pues vale Ok Ese no era el plan El plan era Que sobreviviera Dos Los dos bárbaros de élite Pero bueno Antes de que no llegue la torre Vale No ha llegado la torre Pero vamos por Por el peluncaldo No ha llegado la torre 1400 1600 Vamos Madre mía Eh Troco Tiene los esbirros Normal No tiene la torre Tiene los esbirros Y tiene El de este Voy a hacer Una cosa Voy a hacer Como que ahora Voy a atacar Por ese lado Pero cambio Al otro Ahí ve Eso es Lo que yo quería Si Estaba 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 Y ahora No tiene El ejército Estaba Pues yo Hago Eso De Por si acaso Voy a hacer Ahí Atrás Soy yo O ahora Más gente Estaba Utilizando La torre Si Más gente Estaba Utilizando Bueno Ojo Porque Lo puedo Arrebantar Ojo Porque Esta torre Se va Al suelo No me lo creo No me creo Que se quede A 16 De vida No me lo creo No me lo creo Esa Valkiria Tiene que tirar La torre No Como no Tire la torre Vale Pues Otra Mensa Eh Se la voy a tirar A los guarros ¿Sabes? Por lo menos Quiero una coronita ¿Sabes? No sé por qué repito Tanto la palabra ¿Sabes? Me da lúdido Lo que sí sé Que tiene La Tiene Eso A la descalza Ahí estamos Ahí estamos Como no Nos puede faltar La bruja La furia Uy digo yo La bruja La furia Pues vamos a llegar La muerte súbita Y lo único que voy a hacer Vamos a defender Y ya está Defender Y ya está Para eso tiro esto Para eso tiro a los míos Que me hagan sobrevivir hasta los Esbirros Te imaginas que ahora con eso Le tiro a los dos rey Que más bien En plan Ahí Sería Una batalla Digne De De la Tv Royale ¿Si? Otra vez Vamos a tirar Esta vez La guardia 446 Voy a tirar Ya aquí El Tragón Infernal Como el que no quiere La cosa Ahí no lo quería sortar Pero bueno No No Uff Bueno para la Acabamos Empate Y bueno chicos Para aquí me ha dejado el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Si compartís el vídeo Si compartís el vídeo Le dais like Y a vuestros amigos Le digáis que se suscriban Pues me serviría De mucha ayuda Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo Adiós Para antes Ya hemos conseguido 4 De estas más Quédeme eso Y ahora sí Vale He donado sin querer Pero bueno Adiós Adiós